...para ser parte de la construcción de la Casa Grande del Pueblo. La Casa Grande del Pueblo tiene un especial énfasis de que los artistas van a plasmar la diversidad cultural de Bolivia, la historia de Bolivia, los procesos históricos y también retratarán esa diversidad de regiones de la Amazonía, del Chaco, de los valles, del altiplano, como también de las fuerzas sociales que han sido partícipes, protagonistas, que han dado nacimiento a este proceso de cambio. En conferencia de prensa se realizó el lanzamiento del concurso artístico-cultural denominado Expresando la Identidad y Fuerza de Nuestras Culturas, obras que serán parte de la Casa Grande del Pueblo. La ministra de Cultura y Turismo, Vilma Lanoca, explicó las temáticas y el concepto general, además el plazo de la convocatoria. No solamente el trabajo estará distribuido en los 25 pisos de la Casa Grande del Pueblo, la casa donde estamos todos, sino también en las diferentes salas y en la propia fachada, todo basado en nuestra identidad cultural. Hay un plazo de presentación que es todo el mes de agosto, puede ser en maquetas, puede ser en un material interactivo, todas las referencias acá en el Ministerio de Culturas, como también en nuestra página web, para que encuentren toda la información. Asimismo, informar a toda la población que habrá preselección y la gente en común podrá votar, porque esto será colocado en una plataforma virtual, porque las temáticas son cinco a desarrollarse y la que esté más apegada a esa temática, pues estoy segura que también la gente sabrá darle su apoyo. La Casa Grande del Pueblo es una infraestructura que consta de 25 pisos, inspirado en la identidad y diversidad de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, informar que el jurado estará conformado por los representantes de la Carrera de Bellas Artes, como también por la Asociación Boliviana de Artistas Plásticos, la Academia de Bellas Artes y por supuesto el Ministerio de Culturas y Turismo, y como veedores, representantes de organizaciones sociales. Gracias por ver el video.